¡Gracias por ver el video! Fernando Siles hasta 1.600 metros de altura en lo que parecía un terreno inexpugnable para el equipo argentino de muchas derrotas con goleadas incluidas, pero el planteo de Scaloni la verdad que al principio no convencía porque Argentina salió a esperar, sintió el gol de Moreno Martins tras un buen centro de Chumacero y ahí el equipo tomó otra actitud sin desgastarse pero haciendo circular el balón, tocando, buscando, generando. Y Bolivia jugó hasta que hizo el gol. Después Argentina controló el partido, me cuesta recordar alguna situación de gol del equipo boliviano después de la apertura del marcador. El empate llegó sobre el final del primer tiempo donde Lautaro Martínez primero resuelve mal pero la diosa Fortuna lo ayudó porque en un rechazo de un defensor boliviano la pelota le rebota en su pierna y vence al arquero Lampe, el ex Boca que estaba atajando hoy para la selección de Bolivia. El 1 a 1 lo justificaba Argentina por el rendimiento que había tenido después de los 30 minutos donde comenzó a ser hija del equipo Ezequiel Palacios que fue la figura acá en Famaillá. El partido se lo siguió con mucha atención, la tía Coco Palacios, sus primos, todos contentos por la actuación de su pariente ahí en tierras bolivianas y le mandaban un gran saludo a través de las redes sociales. En el segundo tiempo Argentina comenzó mejor al minuto, tuvo una situación que no pudo definir, Argentina siguió manejando el partido y al contrario de lo que se pensaba, quien cayó físicamente Cecilio Guille fue el equipo local. Y Argentina tuvo, antes en el primer tiempo era un disparo de paredes que dio en el palo, en el segundo tiempo Lampe le sacó una pelota clarísima a Lautaro Martínez, antes también se lo había perdido el mismo Lautaro solo, otra tuvo el Tucu Correa hasta que llegó una jugada elaborada por la derecha, gran jugada de Messi, toque al medio para Lautaro que estaba habilitado justo y que abre por la izquierda para que el Tucu Correa, Joaquín Correa defina el palo más lejano del Lampe y Argentina entonces se ponga adelante en el marcador. Tuvo quizás alguna situación para ampliar, Bolivia no inquietó, el triunfo de Argentina no corrió peligro, se jugaron dos partidos por las eliminatorias, Argentina ganó los dos, antes había comenzado mal la eliminatoria pasada incluso perdiendo con Ecuador, así que Argentina comenzó con el pie derecho y un muy buen rendimiento hoy en la altura Cecilio Guille.